Hola amigos, casi todos los canales de afilado tienen entre sus vídeos alguno de cómo afilar con el culo de una taza. Pues en el rincón del afilado no íbamos a ser menos, pero como aquí normales del todo no somos, vamos a hacerlo con nuestro toque personal. En vez de afilar un cuchillo cualquiera, vamos a embotar y a reafilar un... este es un... Kai Shun de 150€. Aprovechando que no es mío y que me lo han prestado, y me dijeron, puedes hacerle lo que quieras, digo bueno, pues aparte de analizarlo, que ya tengo otro vídeo hablando un poco sobre él, vamos a desafilarlo y a volver a afilarlo con una taza. Y como aquí tenemos nuestro propio toque, vamos a poner la taza como se merece. Llega justito, justito, apretar aquí un poco. No nos da para cerrar las tuercas, pero bueno, tenemos nuestra taza bien sujeta. Y el problema que tenemos es que este cuchillo corta. Para que veáis el filo que trae de fábrica, es un filo muy suave, es un filo con el que se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Y vamos a aspirar a intentar devolverle uno lo más parecido posible. Primero tenemos que embotarlo, tapaos los oídos. Comprobamos en qué punto lo hemos dejado. Corta demasiado bien para lo que nosotros queremos. Aún demasiado bien, vamos a darle tres más. Ahora sí. Esto es totalmente experimental, esto no está preparado y es la primera vez que afilo con el culo de una taza. Pero bueno, a ver qué sale. Corta. Ya. Está preparado. Corta. Y ya está. Le hemos dado unas pocas pasadas, el resultado no puede ser muy espectacular, pero a ver si hemos conseguido algo. Un poco. Sorprendentemente mejor de lo que esperaba. Vamos a ver en qué parte falla más. Por aquí como es de poco, por aquí ya va mordiendo. Tenemos que trabajar sobre todo la base. Cuidado que se nos mueve la taza. Como vemos, todo esto que es gris aquí en el borde es acero que estamos comiendo. Voy a tener la taza manchada mucho tiempo por polvo de acero. Vamos a ver qué tal. Y bueno, donde antes cortaba regular, ahora corta un poquito mejor. Voy a coger otro pliego. Mi afán de reutilizar, estoy con las hojas de haber revisado los cuchillos antes. Y bueno, la verdad es que de no cortar a poder hacer esto, parece que con una taza no se afila tan mal. No es un medio especialmente cómodo, ni uno especialmente agradecido, pero oye, para salir del paso, puede hacer el apaño. También hace mucho el tipo de acero que utilicemos a la hora de afilar. Con un medio tan malo como este, si tenemos un buen acero como es el de este Kaishun, podemos conseguir grandes resultados. Entonces, aquí a la hora de obtener un buen filo, son tres factores los que entran en el juego. La calidad de abrasivo que tengamos, la calidad de acero que tengamos y la habilidad del que afine. La calidad del abrasivo y del acero es la que queráis pagar y la calidad de la técnica es la que queráis conseguir. Porque con práctica se puede conseguir prácticamente cualquier cosa. Ya veis como con una taza, un poco de técnica, que eso se consigue con la práctica y un cuchillo que tenga un acero decente, pues se puede salir del paso. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado divertido y un abrazo muy fuerte a todos.